El hospital, el hospital, el hospital, el hospital. Peligroso. Miren, lo que pasa es que de allá viene aquella granola y ahí estaban ellos. Menos mal que mi hijo les agarro a la niña y nuestra niña sabe cómo era así. Yo tenía ganas de ir allá, pero él me dijo... Ella fue allá. Adelante de ella. ¡Ajúdanos! ¡Ayúdanos, Padre! ¡Ajúdanos! ¡Ayúdanos, Padre! ¡Upa! ¡Ay! Sí, Dios mío. ¡Ahí entonces porque no hay que venir aquí,amá. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.